Aleluya, Aleluya Atentos al Señor, atentos a su palabra Déjalo que hable y proclame su mensaje Atentos al Señor, atentos a su palabra Déjalo que hable y proclame su mensaje El Señor es el Cristo, con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Gloria a ti, Señor En aquel libro se acercaron entre Jesús Algunos saduceos Como los saduceos niegan a la resurrección de los muertos Les preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito Que si alguno tiene un hermano casado Que muere sin haber tenido hijos Se casa con la viuda Para dar descendencia a sus hermanos Hubo una vez cien hermanos El mayor de los cuales se casó y murió sin dejar ir El segundo, el tercero y los demás Hasta el séptimo Tomaron por esposa a la viuda Y todos murieron sin dejar su sesión Por fin, murió la viuda Ahora bien, cuando llegue la resurrección ¿De cuál de ellos será el esposo de la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella Jesús les dijo En esta vida, hombres y mujeres se casan Pero en la vida futura Los que sean buscados dignos de ella Y de la resurrección de los muertos No se casarán Ni podrán ya morir Porque serán como sántas E hijos de Dios Pues Él los habrá resucitado Y que los muertos resucitan El mismo Moisés lo indica En el episodio de la Sáenz Cuando llama al Señor Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jaión Porque Dios No es un Dios de muerte Sino de vivo Pues para Él Todo vivo Palabras del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gracias Gracias Porque me has parado Gracias Gracias Porque me has parado Gracias Gracias Porque me has parado Gracias 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 Porque me has parado Gracias Gracias. 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 Amen.